Y recuerda usted que Rosemary Ávila se encuentra en San Vicente Pacaya, bueno, también nos actualiza ahora de los casos de COVID-19 que se han presentado en el lugar, ya que varias personas se encuentran en cuarentena. Adelante, Rosemary. Gracias, buenas tardes, y nos hemos trasladado al municipio de San Vicente Pacaya, en donde ya se reportan al menos 30 casos de personas con coronavirus. En este sentido, autoridades de la comuna han informado que ya tres personas han fallecido y más de 20 se encuentran guardando cuarentena preventiva y en espera de resultados. Hay que tomar en cuenta que entre las acciones preventivas que se están tomando en este sector se encuentra el tema de la desinfección de los visitantes a distintos lugares, por ejemplo, instituciones y el mercado por la cantidad de personas que llegan a realizar sus compras a este lugar. También es importante mencionar que se ha habilitado una clínica especial para enfermedades respiratorias y así las personas que tengan distinto tipo de síntomas o que sean similares al coronavirus, pues puedan asistir a ella y así no arriesgar a otros pacientes que presenten otro tipo de padecimientos. Así que es parte de la información que tengo esta tarde desde San Vicente Pacaya y yo con esto regreso a estudios. Muchísimas gracias Rosemary, ahí lo tiene usted el informe desde San Vicente Pacaya, en donde lo importante es que se están siguiendo los protocolos. Ahí se tiene ya, como lo ha dicho nuestra reportera, una clínica para la atención y también se están desinfectando los lugares. Gracias.